Durante este día la membresía de este partido acudirá a las urnas en los 582 centros de votación distribuidos en todo el país y con 715 mesas de votación donde los miembros de este partido podrán ejercer su derecho al sufragio. Son 218 mil 749 inscritos quienes elegirán a sus candidatos a los demás puestos de elección. Nos referimos por supuesto a diputados, alcaldes y representantes. También tenemos más del padrón electoral por provincia. Vamos a verlo de inmediato gracias a nuestra tecnología virtual. Ahí usted ve cómo aparece el mapa de nuestro país. Aquí información importante sobre los habilitados para votar en la provincia, en otras provincias, por supuesto, en estas primarias de partido realizando metas. Vamos a la provincia de Los Santos. Cuenta con 4 mil 815 mujeres inscritas en sus libros y 6 mil 469 hombres sumando un total de 11 mil 284 electores. Entre tanto, la provincia de Coclea aparece de inmediato en pantalla con un total de 16 mil 18 electores. Tiene 7 mil 384 mujeres y 8 mil 634 hombres inscritos en el partido. Bocas del Toro. Vamos a finalizar esta ronda con Bocas del Toro. Cuenta con 2 mil 660 mujeres y 3 mil 621 hombres. Hablamos de un total de 6 mil 281 inscritos en el partido realizando metas específicamente en la provincia de Bocas del Toro.